el 21 de marzo, hoy entra la primavera, bueno de hecho entró ayer, entró ayer en la madrugada, entonces, pero ya estamos celebrando supuestamente el equinoccio de primavera y hoy cumpleaños Yair, Yair este, ya está grande, ¿Cuántos años tiene que salir de la academia? Fue hace 22 años, ¿No? Que salió de la academia. Gary Oldman también cumpleaños, Tine Stolzen y también Ronald Dino. Serían libertario noctuoso del perro Aguayo Junior. Wow. Hoy falleció el perro Aguayo, pero bueno, muchos este, para bienes y muchas bendiciones para todos los cumpleaños del día. Y hoy muchos se visten de blanco, querido Jerry, y se van a caminar y a subir la la pirámide de el sol. Ya no los dejan. Ya no los dejan. Ya. Ay Dios. Por este órdenes. No, no, pero sí. Pero sí llegan y. Hasta arriba. No, no, hasta arriba no. Sí llegan comitivas y se ponen ahí a hacer sus, todas sus oraciones y pedirle al sol y todo lo que quieran. Sí. De hecho, a algunos reporteros se pusieron de acuerdo para irse incluso a meter a los temazcales y demás y recibir las buenas vibras. Pero ya ves que incluso a la visitante que vino del extranjero que se quiso subir. La bajaron. La bajaron. Ya no están permitiendo que se suban a las pirámides. Ya tampoco están permitiendo que se suban a Machu Picchu. También ya cerraron Machu Picchu. Es que la cantidad tan brutal de visitantes están arruinando las zonas arqueológicas. Claro. Pero bueno. Oye, y tenemos mucha, mucha información, información muy importante, muy buena, querido. Entre ellas, tenemos a Eugenio Derbez, tenemos a Victoria Rufo. Oye, no, que nunca van a dejar de hacerse publicidad, dizque peleándose, dizque peleándose, porque digo, ya lo trae más ensayo del diálogo. Yo creo que le divierte mucho a Victoria Rufo hablar de eso, ¿no? Pues mira, la visten siempre reinas. Sí. La, digo, siempre reinas dos, porque déjenme decirles que también apareció en el primer capítulo donde Lucía Méndez le va y la quiere convencer de que cante con ella. Sí. Hombre, ve a la señora porque de verdad está buenísima. Pero antes de entrar a nuestra, a lo que nos acontece en este programa de espectáculos tan, tan renombrado, todo para la mujer de mi querida Maxine Gutzay, déjame decirte que está haciendo tendencia en Twitter el regalar una flor amarilla. ¿Por qué? Pues ¿por qué? ¿Por qué se está volviendo tendencia a regalar una flor amarilla? Es un tren de TikTok, algunos dicen que es por el día de la primavera. Hay una canción de flor y de flor y sienta de una serie que se entregan flores amarillas. Ah. La serie es argentina además. Déjenme decirles, ayer estuve en Guadalajara y estaba yo pasando por este el periférico y está lleno de árboles, no sé dónde los trajeron, pero florecen amarillo. Ay, qué padre. Pero unas flores amarillas tan hermosas, todo el camellón está entre rosa y amarillo. Los rosas son árboles que trajeron de Japón y los amarillos no sé dónde los trajeron. Ay, esos rosas son hermosos. Pero está todo florecido en rosa y todo florecido en amarillo, pero se ve de una manera tan, y las bugambillas aparte, se ve tan hermoso Guadalajara. Las bugambillas, las jacarandas, ayer precisamente estaba con Maxine y estábamos disfrutando porque afuera del hotel a donde fue la premiación hay unas jacarandas hermosas. Y Maxine decía que tiene ella una en su casa y que le decía, ay, mi jacaranda, por favor, ya florece, ya florece. Pero ¿cómo? ¿No has visto cuando las agarras que sacan como lechita a las jacarandas y que hacen muchas? Sí, yo tenía una jacaranda en la casa de ustedes. Fíjate que decir que que sí, el tener una jacaranda, tienes que tener un terreno, un buen terreno, porque las jacarandas, las raíces son muy gruesas y muy grandes y tienden a romper. Las paredes. Piso y todo el concreto que tiene alrededor. Y levantarte las bardas. Pero sí está precioso Guadalajara. Entre jacarandas, entre bugambilias, entre las árboles de flores amarillas y rosas, váyanlo a ver, es todo un espectáculo Guadalajara. Qué padre. Pues bueno, Jerry, ¿qué te parece si vamos a ver esta nota de Victoria Rufo, donde precisamente le preguntan qué opina de que Eugenio Derbeza haya dicho en una entrevista que dio en estos días anteriores, precisamente cuando fue a las diosas de plata, que pues a él le afectó muchísimo, que no haya permitido que viera a su hijo cuando, a José Eduardo, cuando era pequeño. Que eso es algo que le dolió mucho, sí ya perdonó y demás, pero es algo que le dolió y no le dejó de doler. Bueno, vamos a ver la nota y ahorita hacemos un comentario. Victoria Rufo fue cuestionada respecto a que su ex Eugenio Derbez dijo que aún le duele no haber podido convivir con su hijo José Eduardo Derbez cuando se separó de la actriz. De igual manera, dijo no creer el que supuestamente Alessandra Rosaldo se enoja porque el actor habla de la relación que tuvo con ella y dejó en claro que si su nieta nace siendo bonita, no será por los genes de Eugenio, sino por los de su nuera. Dijo que Alessandra se enoja porque habla de su pasado. No creo, no creo, porque la verdad yo creo que ella es muy inteligente. Dice que no lo no lo creo, yo considero a Alessandra muy inteligente, muy trabajadora, muy bueno. Y aparte no le das motivos para que se hace la cosa contigo, ¿verdad, mi Vicky? Comentó que también está dolido porque todavía sigue dolido porque no pudo ver la infancia de Eduardo. Ay, pero usted no pudo porque trabajaba mucho. Esa niña se va a llamar como quieran sus papás, punto. ¿Pero te gusta? Ni los abuelos ni nadie. ¿Pero te gusta? Ya me voy, chavos. Vicky, ¿y los genes? ¿Qué opinas de los genes de Derbez? Que dice que le salen muy bonitos a los hijos. Cuidado, cuidado, chicos. Salen bonitos por las mamás. Y así reaccionó cuando se le preguntó su opinión respecto a que en el reality de Siempre Reinas, Lucía Méndez ofendió a Verónica Caso. Pero en un video que circula en redes, Lucía Méndez expresa a Verónica Caso como pendeja. Ay, Dios mío. Sí. Ay, no, no se lleven así de feo. No, no, no. No está bonito. ¿Algún mensaje para estas dos grandes estrellas? Las dos me caen re bien, me caen muy bien, son grandes estrellas y la verdad, pues las admiro mucho y les deseo que sean muy felices. Para Grupo Fórmula, Berenice Ortiz. Ay, Dios mío, aquí ya uno se está persiguiando. ¿Tú te sabes cuál fue la versión real? Porque yo no creo que Lucía haya sido tan imprudente. Vean el primer capítulo de Siempre Reinas 2. Ahí yo aquí promocionándolo. No me pagan nada, pero bueno. ¿Pero cómo fue? Lo que pasa que están sentadas todas ellas, ya saben, Lorena Herrera, Lucía Méndez, Dulce, eh. Rosa Gloria Chagoyán. Chagoyán. Y Olivia Collins. Y entre ellas están haciéndose burlas porque así entre comillas ya se disculparon Lorena en ese capítulo, Lorena y Lucía. Y de repente están bromeando de que Lorena le habló por teléfono a Verónica Castro Castro para que se incluyera y estuviera presente en Siempre Reinas, en este reality. Y eh Lucía comentó que cómo es posible que a ella no le gustaría que estuviera. Segundo momento, ya vemos a Lucía muy mona sentada en donde le están entrevistando y es, dice esta grosería que usted escuchó, disculpe, querido público, eh, se lo dice sin decir el nombre, dicen, ya parece que le voy a dar a esta pop, eh, mi cuadro, si esto es internacional, no le voy a dar yo revistas. Naturalmente, pues bueno, todos conocemos a Lucía Méndez, de repente es muy especial, dice que no hay rivalidad con Verónica, pero la realidad es al mostrar esto que sí existe rivalidad. Bueno, la verdad es que siempre han tenido carreras, este, muy disímbolas, ¿no? O sea, Verónica fue una gran conductora, Lucía fue la reina de las telenovelas, Lucía se dedicó más a su carrera. Pero Verónica también hizo muy buenas telenovelas. Sí, y era uno de los rostros más bellos del mundo. Claro. Pero me refiero, no, no se han dedicado a lo mismo las dos, o sea, cada una ha tenido éxito en lo que ha realizado de una manera muy impresionante. Verónica hizo menos telenovelas que Lucía. Lucía se ha dedicado más a cantar que Verónica. Verónica fue la reina del talk show en toda América Latina. ¿Son contemporáneas? Sí, sí, tienen un, tendrán un año de diferencia ellas. Una fue Rostro de Leraldo, al siguiente año fue la otra. Pero digo, Lucía es muy inteligente, Lucía es una persona que causa controversia, pero siempre este cuidando mucho las formas. Lucía cuida mucho las formas, no caer nunca en algo que pueda repercutir en en un aspecto legal en su carrera. O sea, pero ya la conocemos. Bueno, en un aspecto legal en su carrera, no, pero sí contra otros. Pues le mandamos muchos besos a Lucía porque la verdad nos divierte mucho cuando hace estas cosas. Oye, la verdad que le está yendo muy bien al reality, muy bien. Pues con estas cinco figuras, ¿quién no va a querer verlo? Oye, y por cierto. Para ver a qué hora se pelean. Tuviste tu oportunidad de ver a Dulce, cómo la sientes, cómo la ves. Miren, le mando muchas besos a mi preciosa Dulce, ayer estaba yo hablando con ella. Tiene ahorita un problema muy fuerte de salud, porque habían dicho un idiotez de que habían cancelado el show en el Metropolitán, que por qué no había llenado. Uno, no es cierto, porque yo cuando me metí a la taquilla vi que estaba más del 70% ya vendido. Entonces eso no es cierto. Y dos, sí tiene un problema de un tumor en el riñón, es un tumor bastante grande, sí tiene que ser operado, tiene un pequeño detallito en el pulmón también, como una lentejuelita, pero lo platicamos después del corte, ¿te parece? Claro que sí, regresamos después de estos cortes. ¡Suscríbete al canal! 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 ánimos increíbles sí, sí, la verdad yo me siento perfectamente bien y este, y pues el riñoncito es el que trae broncas, yo no yo simplemente lo pongo en manos de los médicos y de Dios y este, y me estoy atendiendo que es lo más importante una cosa así es que no te atiendas así es mi vida pues lo estamos atendiendo con extraordinarios médicos, con un equipo médico muy especialista y bueno, pues vamos a dar de chicharrón y este, pues ya nos iremos a comer mi amor, como quedamos, y tómate tu factor de transferencia no lo dejes de tomar sí, claro que sí, el que tú me regalaste mi querido Jerry, te mando un beso muy grande te amo, muchachos también besos querida Dulce me da mucho gusto saludarte y bueno y a esta criatura hermosa Erika, verdad está mi querida Carole y Flor Plata bueno, pues perdone pero estoy bien despistada ahorita pero es que al mismo tiempo que estoy hablando con ustedes me están retirando el catéter del cuello ay amor, pues te dejamos ya para que la semienfermera no se vaya a desesperar ya, 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 ya terminó la enfermera pero aquí me sirvió de distracción también por eso no te quedo jajaja estaba así como sintiendo de un lado y platicando del otro lado ay, que bueno mi amor pero para que veas el estado de ánimo, ¿no? pues va siempre para arriba siempre lo has tenido mi vida pues te mandamos muchos besos te amamos y ya sabes estamos a tu disposición mi amor besos mi amor bendiciones querida dulce no pues no está tan chiquito el tumor yo ya lo vi en la resonancia en la prueba de adicción y está como de cuatro veces más grande que su riñón bueno, pero mire esperemos que todo salga bien lo importante que ya está de muy buen humor eso es bueno eso es un muy buen síntoma mi querido Gerro sí, y que no hay dolor no hay fiebre no ha perdido el apetito esas son características muy específicas del cáncer de riñón entonces probablemente solamente sea la formación de una masia una masa recuerde que ella le daba sueño que fueron tres días que se aventó mucho cansancio pero es que también no comía con lo del tumor y andar haciendo una gira de medios como lo estaba haciendo fue cuando se comenzó a colapsar su organismo es que dice Gerro que incluso tuvo una semana completita de no comer que no le daba nada de hambre nada y no tomaba líquidos tampoco entonces estaba deshidratando no estaba comiendo le daba náusea el olor a la comida entonces eso fue lo que empezó todavía el último día que se fue a hacer promoción ya andaba pero muy cabizbaja hasta que dijeron vas al hospital ya no puedes estar la verdad que vino de muy buen humor se sentía muy bien estaba muy emocionada porque bueno venía a presentar naturalmente su oferta del Metropolitano y tiene casi sold out porque sigue vendiendo los boletos que bueno en Ticketmaster y mira yo le preguntaba si no si realmente se siente bien para qué irse hasta el 20 de mayo y no lo adelantaba no pero jueves 16 jueves 16 de mayo lo que pasa es que no había otra fecha exacto yo iba a decir que como público también hay que ser pues conscientes de que también el artista se puede sentir mal y que no todas las veces por lo que especulamos ¿no? entonces si ella ahorita está mal lo mejor es que descanse porque de todo nos quejamos ¿no? o sea si se sintió mal ay es que dio el concierto sintiéndose mal entonces yo creo que lo mejor es que se tome su tiempo para descansar otra que canceló también el concierto fue Belinda que tenía concierto hasta 22 ay también subió que íbamos a ir que no fuimos gracias ella iba a abrir la feria de Coatzacoalcos pero tenemos imágenes porque incluso en sus redes sociales en sus historias de Instagram subió un comunicado en donde se disculpaba que no iba a estar precisamente en la feria porque estaba hospitalizada y muestra una fotografía en donde se le ve la manita no sé si la podamos subir en unos momentos y está abrazando un osito y está abrazando un osito pero pues es común que ella cancele ese tipo de eventos y siempre por una hospitalización exacto porque en Tijuana tuvo otra y también argumentó que era por problemas de salud pero fíjate que si son ciertos entonces ¿qué tendrá de salud? pues es que ya Beli tiene que alimentarse un poquito mejor tiene que bajar a la fiesta porque la verdad es que si tú y yo conocemos a su mamá y sabemos que cuando cancela una fecha es porque realmente sí está malita oye pero incluso sabes que me enteré de que andaba medio deprimida que incluso por ahí hay algún rollo como que no le está gustando porque le están atacando mucho por el rollo de la cuestión de todo lo que sacó para dedicárselo supuestamente a Cristiano Dal que por ahí ha recibido muchos ataques supuestamente no esos ojos si eran de Cristiano Dal fue directa no no pero yo digo los ataques pero la depresión no es por eso no la podemos comentar ¿verdad que si tiene depresión? fuera de la idea te digo por qué pero la depresión no es por eso ahí los voy a dejar con la duda querido no anda le suéltalo tú ya contaba en lo que piensas si quieres decirnos o no o no porque no nos vamos dos primicias precisamente a ver pues entremos con lo de Eugenio Derbez que ya no dijimos que en las diosas de plata en donde después de que pidió y estaba enojadísimo porque nunca lo nominaron pues por fin le dan su estatuilla y él está verdaderamente merecida merecidísima y el ganador a la diosa de plata el mejor actor es Eugenio Derbez ¡Eugenio Derbez! Muchos años quise brincar al cine y sacudirme el estigma del comediante de la televisión y me gustó mucho trabajo mucho trabajo me acuerdo que hablé con muchos productores hice muchas locuras para tener un papelito en una película mexicana tuvo que pasar mucho tiempo tuve que irme un tiempo del país tuve que trabajar en otro lado para que esto finalmente se diera Radical es mi primer protagónico dramático y es por eso que este premio se siente como algo especial como si fuera la primera vez finalmente poder regresar a mi país a mi país en español a hacer una película dramática y recibir esto es un sueño un verdadero sueño hecho también pues ahí están vamos a un corte querido pues sí nos vamos a un corte y regresamos volando con ustedes aquí en este su programa Todo para la Mujer ¡Gracias! 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 Tania Libertad Tania Libertad el ícono latinoamericano que ha brillado en los mejores escenarios del mundo presenta su nuevo disco en vivo Tania con toda libertad un disco que captura su pasión su talento y su gran legado artístico Tania con toda libertad Tania Libertad es Orfeón Fórmula Móvil te permitirá mantenerte comunicado, conectado e informado en donde estés. Gracias a la red compartida de alta velocidad y cobertura en México, Estados Unidos y Canadá, podrás hacer llamadas, usar WhatsApp, comentar y dar likes desde cualquier lugar. Solo entra a fórmulamóvil.mx, selecciona el plan que más te guste, elige entre eSIM o recibe la SIM en tu casa y activa tu línea con tu número de siempre. Lo mejor es que puedes recargar en fórmulamóvil.mx o descargando la app de Diri. Fórmula Móvil, conéctate con la información. Operado por Diri Móvil Escucha a Marco y alcanza tu máximo potencial. Esa posibilidad de cambiar, de empezar de nuevo, de renovarnos, de renacer, de reinventarnos, es preciosa. Marco Antonio Regil, en Fórmula. Aprende a vivir con plenitud. De lunes a viernes de 10 a 11.30 de la mañana, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Tania Libertad, el ícono latinoamericano que ha brillado en los mejores escenarios del mundo, presenta su nuevo disco en vivo, Tania con toda libertad. Un disco que captura su pasión, su talento y su gran legado artístico. Tania con toda libertad. Tania Libertad es Orfeón. Fórmula Móvil te permitirá mantenerte comunicado, conectado e informado en donde estés. Gracias a la red compartida de alta velocidad y cobertura en México, Estados Unidos y Canadá, podrás hacer llamadas, usar WhatsApp, comentar y dar likes desde cualquier lugar. Solo entra a FormulaMóvil.mx. Selecciona el plan que más te guste. Elige entre eSIM o recibe la SIM en tu casa y activa tu línea con tu número de siempre. Lo mejor es que puedes recargar en FormulaMóvil.mx o descargando la app de Didi. Fórmula Móvil. Conéctate con la información. Operado por Didi Móvil. Escucha a Marco Tremenda polémica la que desató Dana Paola al ser tachada por usuarios en redes sociales por promover la violencia contra las mujeres. Y es que luego de decidir cambiar su nombre artístico, la cantante también decidió modificar su nombre en todas las redes sociales. Y es que la única excepción que tuvo fue en la plataforma X, ya que un usuario tiene el nombre de la famosa. Pues les cuento que se filtró un audio en donde la propia cantante le pide a sus seguidores que la ayuden a hacer un complot para así poder quedarse ella con el nombre del usuario de una joven en la plataforma X que se llama Dana. Les voy a contar algo muy simpático, que hemos venido peleando, pero pues como todo sucedió muy rápido, se ha venido peleando mi nombre en lo que viene siendo Twitter, ¿no? Pero bueno, la señora que tiene la cuenta de Twitter en Dana... No, la... ¡Ay! La dislexia. Espérame. Entonces la señora tiene su cuenta de Twitter como arroba Dana y no me la he podido pelear. Este, porque la señora hoy ya vio que me llamo Dana y que mi username es Dana en todos lados. ¿Quiere 400 mil dólares? ¡400 mil dólares! Entonces tenemos que hacer un plan. Algo tenemos que lograr. Y me tienen que ayudar porque la señora no quiere y me lo va a pagar 400 mil dólares. Entonces yo digo que hagamos un complot. O sí, que nos lo regale. Es que la señora es mi nombre. Y la señora puso Twitter, ¿qué? Y hay que decírselo con amor. O sea, ¿cómo le hacemos? Necesito que armemos un plan. Para Grupo Fórmula te lo contó Teres Soto. Claro. Ay, pero bueno. Un complot, ¿qué quiere decir, querido? Pero pues es que le puedes dar el contexto que quieras. Tampoco no es lo vayan, se directo golpeen. Oye, estábamos... Eso siempre ha sido un negocio. Cuando los integrantes de Chartán comenzaron a comprar links de redes sociales, dominios y nombres, los comenzaron a revender. No hubo quien... Incluso hasta compró los dominios de empresas reconocidas y los vendió en más de un millón de dólares. Sí, es cierto, es cierto. Sí, tienes razón. O sea, es un negocio. O sea, si yo registro un nombre y es mío y a ti se hace falta y tú lo quieres, págamelo. Sí, pero aquí la cuestión es que ella era la que le manejaba toda esa parte de ella digital. No, 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 no. No, acuérdate que ella ya no quiere llamarse Dana Paula. Ahora se llama Dana. Nada más. Entonces, en sus redes sociales la trató de cambiar así. En Instagram la encuentras como Dana, en TikTok y demás. El único lugar en donde no pudo ponerse Dana a solo fue en la X. ¿Por qué? Porque ya hay una persona que no conoce a Dana que lo tiene. Entonces trató de hablar con ella para ver si le permitía mejor quedarse con el nombre y le dijo que no. Si lo quería le daba 400, le tendría que dar 400 mil dólares. Voy a aclarar varios puntos. Escuchaba yo que se filtraron los audios, no se filtraron los audios. En Instagram hay algo que se llama canal de difusión y en esos canales de difusiones la gente que te sigue se puede meter y tú envías contenido exclusivo, fotografías, audios, lo que quieras. Ella mandó estos audios, no se filtraron, ella se los mandó a sus seguidores del canal de difusión y les dijo, oigan, yo ando aquí pasando esto. Y los nombres de usuario pueden ser, o sea, yo me puedo poner Karol, Karol Soriano. Y a lo mejor si él se quiere poner Karol Soriano, si le pone Karol Soriano 15, ya es un nombre de usuario diferente. Lo que ella quiere es ser Dana sin absolutamente nada. Pero ya está ocupado eso, ya está ocupado. Entonces ya cuando estás ocupado ya no lo puedes usar, por más que quiera. Dana asterisco o una H o un punto. ¿Qué es lo que le pasó a Alfredo Adame hace muchos años? Cuando él quiso registrar a Alfredo Adame, no pudo y por eso ya se puso hijo de quién sabe qué, no me acuerdo. Pero por ahí ya no lo pudo poner como Alfredo Adama. Sí, se puso Golden Boy. Algo, una cosa así, pero no lo pudo. Golden Boy no es hijo de quién sabe qué. No sé si no decir, pero algo se puso que ni las usa casi sus redes. No, sí, sí las usa. Y ahora con este tema de que está en la Casa de los Famosos, está yendo re bien. Que se ponga Dana punto punto ya. ¿Cuál es el problema? Danita, no te enojes. Dana punto y punto. Aquí recomendación de nuestro querido Doc. Yo me acuerdo que otro artista también tiene ocupado su nombre y no puede usar. Elizabeth Álvarez, ¿no? Ale Cuquita. Ale Cuquita. Precisamente porque Elizabeth Álvarez, una fanática, lo usa y sube contenido. Ella sí, de Elizabeth Álvarez. Y por eso se puso Cuquita en redes. También cuando hubo el conflicto de Samia. También. Samia la conductora, Samia la imitadora. Ah, exactamente. También eso. Uy, ¿te acuerdas? No sé si Marcos recuerdas. Hace añísimos. No tiene mucho que ver con redes sociales. Pero Niurka tuvo un problema. Porque no se podía llamar Niurka como ella quería sola. O sea, entonces por eso ahora aparece siempre como Niurka Marcos. Exacto. Porque ya había una artista. Estaba Niurka Curvelo. Niurka Curvelo que era también otra, una cantante que ya tenía ocupado eso y también como ese dominio en ese tiempo. Así es. Y por eso, para no confundirlo, se puso el Marcos. Así es. Para decir, ah, bueno, soy Niurka Marcos o Curvelo. Niurka Curvelo, claro. Oye, ¿qué onda con Ana Bárbara? Pobrecilla, le está atundiendo. Pero fuerte, ¿eh? Ahora sí que le ha ido muy mal. El papá, el hermano. Los hijos postizos también. Los hijos, pues, ay, no, bueno, este niño. José Emilio, José Emilio. José Emilio, qué terrible y qué malagradecido es. Pues. Qué malagradecido. Pero. Pero fíjate, yo tengo una información. A ver, cuéntame. El día que fui yo a entrevistar a Coco Levi y a Patricio a la casa de Talina Fernández, llámese el año pasado, que empezaron a hacer lo de la venta de la misma casa. Ajá. La persona que ayuda dentro de la misma casa, sí me contó esa misma versión. Que la Ana Bárbara, esta persona me lo contó a mí. Nadie me lo contó. Ella me lo contó. Dice que la Ana Bárbara, que mediáticamente, exactamente, se vende por fuera, no era la misma que estaba al interior de esa casa. Que la veía marginiuda, de acuerdo a la versión de ella. La veía marginiuda, no de buen trato, no de buena actitud, que incluso si había una relación ríspida, a ella le tocó, incluso dice que ella nunca se llevó a la señora que le ayudaba en las labores de su casa a Talina Fernández, nunca se llevó bien con Ana Bárbara. Ella misma, ha dicho, pero ella misma. Bueno, pero mira Marco, vamos siendo honestos, no eres monedita de oro para que no. Ah, no, yo lo sé. Pero además, mira Marco. Y si alguien te cae mal, y si alguien te cae mal y la relación no es buena, esa persona va a hablar lo peor de ti. Claro. Pero además, recuerda, tú y yo, bueno, tenemos años, añísimos de conocer a Ana Bárbara. Desde muchísimo antes de que anduviera con Kawashi. Sí, claro. Y Ana Bárbara siempre ha sido una mujer muy linda. Con nosotros siempre se ha portado muy bien. Con nosotros siempre. Cuando le tiraba así, ay, ya vienes otra vez. Ahora qué vas a decir. Cuando era con José Manuel Figueroa, ¿qué tal? Que le criticábamos de la nariz y que sí, los ojos y de verdad. Y siempre con una sonrisa, te decía, güey, ya, 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 no me tires tanto. A la agresión contestas agresión, como cuando fue aventaneando y se le puso en frente a Bisoño y le dijo, tú eres un tal por cual. Pero digo, es la respuesta, la agresión engendra agresión. Y a lo mejor con esta persona que estaba en casa. Pero es que no es solo con él. Nunca se llevó bien. También ahora es con su hermano. Es con la mamá. Bueno, no, con el hermano. El hermano le hizo una fregadera. Pero el papá ahorita dice, no quiero que me venga. A llorar el día que me muera. El papá está diciendo. A mí me sorprende. Pero es que Don Antero siempre. No, también Esmeralda le hizo lo mismo. A mí me sorprende que mucha familia. Ahorita muchos de los miembros. No digo que con eso estoy diciendo que sea malana barba. Lo que estoy comentando es que mucha gente de su familia ahorita está en contra de ella. Como dices, no le está pasando nada bien. Pero es que mira, Don Antero, ¿con quién no se pelean? Nada más porque lo dejan, porque no lo quieren mantener o que el señor le quite. Le está pasando lo que comita. Perdón y perdón por la comparación. Pero Don Antero quería hacer lo mismo que hacía el papá de gomita. O sea, hacerse rico a través de ella. O tener dinero a través de ella si no se vale. O sea, las niñas tienen que volar. Esmeralda Ugalde lo hizo. Desafortunadamente, Esmeralda Ugalde perdió un amigo y sintió tanto dolor que qué hizo? Fue hablar con el papá y a pedirle perdón. Pero por qué? O sea, yo adoro a mi papá. Yo creo que cada quien adora a sus padres. Pero los padres, hay algunos que llegan a ser tóxicos y lo platicamos en algún momento. Y otros que llegan a ser abusivos. Exacto, abusivos también. Bueno, y por esto va a tomar terapia. Entonces vamos a ver qué fue lo que dijo. Ana Bárbara arribó a la Ciudad de México, pues dijo no quería dejar de acudir a su terapia psicológica para tratar de superar la crisis familiar que padece tras el pleito legal con su hermano Francisco. Y las acusaciones de Don Antero Ugalde, su padre, quien ha tachado de manipulador a Ángel Muñoz, su yerno. Hola, vamos bien, vamos bien. Cuando hay amor en la familia y las cabezas están, digamos, hay buena voluntad, hay gente buena, hay personas con una mente amorosa, un alma buena, con conciencia, se pueden arreglar. Cuando ya los ven muy crisis, ya no, ya no se puede hacer nada. ¿Cuál es la parte legal que decidiste iniciar con Francisco? ¿Cómo estás viviendo esta parte? Voy viviéndola solo por hoy, como el dicho de los alcohólicos, solo por hoy. Entonces vamos bien, con mucho amor y amor a mí misma, que la verdad me he salido bien chida, bien fregona, bien trabajadora. Y por eso... Oye, Ana, Ana, ¿cómo reaccionas a las declaraciones de Don Antero? El que dice que eres malagradecida. Mi madre me dio la vida. Amén para todos, bendiciones de verdad, se los digo de corazón, soy una mujer guerrera y mando bendición a quien me dio la vida, mi madre y mi padre. Él dice que a la gente ha cambiado mucho. Al final uno ama a quien nos trajeron a la vida. Perdóname. Es difícil enfrentar toda esta parte mediática, Ana. Mi amor, tengo en este trabajo 30 años, celebré 30 años, lo hago con mucho amor y los honro, pero si ustedes me honran, si están ingue y ingue cuando le estoy pidiendo un favor. Gracias. Ya se dio la vuelta el chico por atenderlo, lo cual está bien, es su chamba. Ahora respeten mi espacio, ¿va? La familia de unión familiar, hoy por hoy te duele esto que estás pasando contigo, con tu familia. Amor, ya les decía, no soy de palo, pues. Soy humana, ¿qué creen que las canciones, si las canciones son mías? Justo te decía. Claro, eres una gran compositora, Ana Bárbara, has pensado en sanar con la mujer. Para Grupo Fórmula, Berenice Ortiz. ¿Qué tal? Pues ahora sí que, ojalá y la base, como entre ellos, ya se sienten a hablar tranquilo, vean cuáles son las grandes diferencias. Aquí lo económico va a seguir pegando entre ambas partes, entre el hermano y ella, porque obviamente se tienen que reconocer los derechos de ambos y ese es el problema. Yo te voy a decir algo que es bien real. En la familia, la confianza apesta. Sí, 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 es cierto. Es cierto. Eso es real. Y te puedes faltar al respeto con toda la confianza de que eres familia y puedes abusar de la persona con la confianza de que eres familia y puedes agarrar lo que no es tuyo con la confianza de que eres familia y que piensas que siempre se te va a perdonar por ser familia y no es cierto. Es que malo. Pues dámonos un corte, ¿no? ¿Qué tal les parece? Nos vemos una brevísima pausa. Estamos en el programa de Maxine Gutzay. Regresamos con más información para todos ustedes. Tania Libertad Gracias a la red compartida de alta velocidad y cobertura en México, Estados Unidos y Canadá, podrás hacer llamadas, usar WhatsApp, comentar y dar likes desde cualquier lugar. Solo entra a formulamovil.mx. Selecciona el plan que más te guste. Elige entre eSIM o recibe la SIM en tu casa y activa tu línea con tu número de siempre. Lo mejor es que puedes recargar en formulamovil.mx o descargando la app de Didi. Fórmula móvil. Conéctate con la información. Operado por Didi Móvil. Escucha a Marco y alcanza tu máximo potencial. Esa posibilidad de cambiar, de empezar de nuevo, de renovarnos, de renacer, de reinventarnos, es preciosa. Marco Antonio Regil en Fórmula. Aprende a vivir con plenitud. De lunes a viernes de 10 a 11.30 de la mañana. Grupo Fórmula. Abriendo la conversación. Tania Libertad, el ícono latinoamericano que ha brillado en los mejores escenarios del mundo, presenta su nuevo disco en vivo, Tania con toda libertad. Un disco que captura su pasión, su talento y su gran legado artístico. Tania con toda libertad. Tania Libertad es Orfeón. Fórmula móvil te permitirá mantenerte comunicado, conectado e informado en donde estés. Gracias a la red compartida de alta velocidad y cobertura en México, Estados Unidos y Canadá, podrás hacer llamadas, usar WhatsApp, comentar y dar likes desde cualquier lugar. Solo entra a formulamovil.mx. Selecciona el plan que más te guste. Elige entre eSIM o recibe la SIM en tu casa y activa tu línea con tu número de siempre. Lo mejor es que puedes recargar en formulamovil.mx o descargando la app de Diri. Fórmula móvil, conéctate con la información. Operado por Diri Móvil. Escucha a Marco y alcanza tu máximo potencial. Esa posibilidad de cambiar, de empezar de nuevo, de renovarnos, de renacer, de reinventarnos, es preciosa. Marco Antonio Regil, en Fórmula. Aprende a vivir con plenitud. De lunes a viernes de 10 a 11.30 de la mañana, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Bienvenidos a Maxine Woodside. Ya quítense todo para la mujer, porque es para la mujer, para el hombre y para todos. Maxine Woodside. Querido, oye, Julián Gil, que nos platicó que ya vino, estuvo con su nieto, lo conoció. Vamos a ver qué nos dijo. Y superó también el cáncer, afortunadamente habló de eso. Bueno, sí le quitaron el... Cáncer de piel y todo, le hicieron una operación, ¿verdad? Sí, el tumor, sí. Vamos a ver. Julián Gil platicó con la prensa sobre su reciente visita a España para conocer a su nieto. Hoy cumple un mes, así que se pueden imaginar lo feliz que estoy. ¿Cómo se sienten los nietos a diferencia de los hijos? Son sentimientos totalmente diferentes, ¿no? Los dos te vienen de la sangre, así que son sentimientos muy lindos, pero sí son muy diferentes. Es muy natural que la gente diga, ¿se parece a ti? Sí, sí tiene cosas, me imagino, que la parte genética que no se puede negar, ¿no? Pero la verdad que es un amor. El actor dijo confiar en que en algunos años más, su hijo Matías lo buscará y podrán retomar su relación de padre e hijo. Eso es inevitable, ¿no? Cuando lo dejen. Lo que pasa es que el tiempo sigue pasando, sigue pasando y son tiempos que pierde él como hijo de estar con su papi y yo de estar con él, ¿entiendes? Lo que pasa es que es inevitable. Como no lo deja, me imagino que no lo dejan y él todavía está muy chiquito, pero cuando él esté en una edad, creo que donde él pueda tomar decisiones por sí solo, claro que me va a buscar. Bueno, pero está tu diario, ¿no? Tú sigues estudiando. Sí, claro, claro que sí. Está mi diario, está todo lo que ustedes ponen, está todo en prensa, está el apoyo de la gente, que la gente se va a encargar, como siempre he dicho, de decirle a él cómo fueron las cosas. Vean las redes, no lo tengo que decir yo, vean las redes. O sea, cualquier publicación, la gente se va a encargar de que él sepa cómo fueron las cosas. Julián dijo cómo sigue de salud tras padecer cáncer de piel. Ya tuve la segunda operación hace poquito, hace como casi dos meses, y bien, bien, viviendo y pues tratando de que no vuelva a salir, ¿no? Este, tengo que revisarme cada dos o tres meses, que no me vuelva a salir, pero bueno, es algo con lo que tengo que vivir y gracias a Dios estoy bien. ¿Llevas quimios, alguna realidad? No, 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 cada vez que pues aparezca pues una marca pues de cáncer, son extraídas bajo operación, pero hasta el día de hoy no he tenido que hacer quimios, cremas y eso, ¿no? Y cuidarme no tomar sol. Para Grupo Fórmula, Berenice Ortiz. Pues, ¿qué tal? La verdad que me da muchísimo gusto que se encuentre bien, que haya podido pues estar con su nieto. Este deseo que tiene de volver a ver a su hijo ya cuando esté grande, al hijo que tiene con Mario de Sousa, pues seguramente es lo que le ocurre a muchísimos papás que les impiden poder tener relación con los hijos pequeños. Pero qué frustración, ¿no? También por ley, imagínate, sí cumple con tu obligación de darle la manutención, pero no convives con el niño porque no te lo voy a permitir como autoridad. ¿Dónde está entonces la equidad de género? Ahí es donde yo me vuelvo a preguntar, ¿dónde está el criterio de los jueces, de los magistrados para decir, hay una equidad de género? Ok, ya le sacaste de más, permítele que... Oye, querido, eso de la equidad de género, híjole, yo estoy muy a favor y soy feminista y siempre apoyando a las mujeres, pero hay veces que hay muchas, muchas que mienten y hay muchas que por vengan, no, este no es el caso. Ah, pues yo digo, estamos refiriéndonos a este caso. No, no, no. Específicamente a este caso. Pero hay muchos casos, mira, hay muchos casos, Marco, por ejemplo, yo tengo uno de mis chicos que yo pago su sueldo y ahí le quitan el 40% de todo su ingreso para dárselo a su exmujer. Tiene tres años que no puede ver a sus niños y los jueces nada más le dan vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y aunque ya ganó el caso, ella no se presenta. Así es. La han multado tres veces, se pasa las multas por el arco del triunfo, o sea, es muy difícil. O sea, ya hablando concretamente de la realidad, que él pueda ver a su hijo o que muchos padres puedan ver a sus hijos, depende de las condiciones que la misma madre ponga. Y aquí, santo que no es visto, no es adorado. Por desgracia, las relaciones se enfrían. Me ha tocado ver a muchos padres que después de 5, 6, 7, 8, 10 años, pues ver o no ver a su hijo ya le resulta intrascendente. Le da gusto, pero no le es necesario. Y el hijo, como no creció con él, pues tampoco le nace estar con él. Entonces, los vínculos se van perdiendo, el amor se va perdiendo. Pues, digo, el tiempo lo cura todo. Sí, como dice Julián Gil, pues ni la maltraté, ni la golpeé, ni la humillé, ni atenté nada en contra de su dignidad. Oye, el bebé estaba naciendo. Algo pasó para que ella se pusiera. Pues la mamá, como le dijo el propio Julián, la mamá era la que andaba ahí de México. Pues no sabemos tampoco, pero bueno, ¿qué les parece si mejor cambiamos de tema? Y vamos a hablar de una película que precisamente hoy se estrena, que se llama Cabrini. Y está con nosotros el director Alejandro Malverde. Pero antes de presentárselos, ¿por qué no vemos un poco de lo que se trata esta película? El tráiler, ¿verdad? El tráiler, claro. Podemos decirlo así, o bien servimos a nuestra debilidad, o a nuestro propósito, pero no a ambos. Un telegrama del Vaticano. Es una invitación, no una aprobación. Madre Cami, quédese donde pertenece. Lombardía es el alcance de su trabajo. Es porque soy mujer. Si la nombro la primera mujer en liderar una misión en el extranjero, toda la iglesia la verá como prueba de lo que las mujeres pueden o no pueden lograr. Comenzará en Occidente. Abran los ojos. Observen todo. A ellos hemos venido a servir. Cuidado, madre. O este lugar la devorará. Incluso las ratas viven mejor que los niños de Pai Pon. Las ratas. Entonces deberíamos llevar la alcantarilla a ellos. El problema es que tengo que escribir artículos que la gente lea. No es seguro. Ni para usted, ni para sus protegidas. No es seguro. 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 Pues estamos aquí de regreso y tenemos a Alejandro Monteverde con nosotros, que es el director de la película Cabrini, que además, déjenme decirles, que hizo también y estuvo participando en Sonidos de la Libertad. Sonidos de la Libertad. Muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Una película muy importante, la que estás presentando, La vida de Francesca Cabrini. Que mira, yo la verdad no sabía que era una monja. Y fue una mujer que ayudó muchísimo. Es una monja italiana, que ya sabes cómo le conviene a Estados Unidos, después fue americana, porque dicen que es la primer monja americana en ser canonizada. Pero no es la primer monja americana, es una monja italiana. Y es la patrona de los inmigrantes. Esta monja es la patrona de los inmigrantes. ¿Cómo fue el realizar esta película? Porque además también está de productor Eduardo Verástegui. Sí, de productor ejecutivo. Mira, yo no conocía absolutamente nada sobre la vida de Cabrini. Y me quedé impresionado cuando me mandaron el libreto. Y leí la historia de una guerrera. Es una guerrera. Esta película celebra el poder de la mujer. Esta película, todas las mujeres tienen que ir a verla, por lo menos una vez. Y los hombres la tienen que ver dos veces. Claro. En el año 1889, enfrentar al Papa era algo muy fuerte. No nada más al Papa. En Estados Unidos, las mujeres ni siquiera tenían derechos de ser dueños de tierras o de votar o de nada. Y ella logró crear un imperio igual de grande que los Rockefellers. O sea, era una mujer muy ambiciosa, pero toda su ambición era para ayudar a aquellos que habían perdido su dignidad. Entonces, yo cuando leo la historia, todos aquí tenemos nuestras luchas. Y a veces hay luchas, trancazos que nos pegan la vida muy fuertes que quieres tirar la toalla. Y esta es una película de una mujer que trae hábito, pero el hábito no interfiere en su historia. Es una mujer que desafió a todas las instituciones, corridas por los hombres, pero más que nada desafió a la muerte. Todos los años le decían que le sobraba uno o dos años de vida. Y le robó casi tres décadas de vida a la muerte. ¿Cómo llega ella? Ella, como dice Jerry, de origen italiano, llega a los Estados Unidos. ¿En qué momento llega con ese activismo? Ella no quería ir a Estados Unidos. Ella quería irse a China, porque decía que el Este estaba olvidado, había mucha pobreza y quería irse a China. Pero el Papa le dice, en Estados Unidos, en Nueva York, los italianos están muriendo, los niños se están congelando en las calles. Vete a Nueva York, empieza Nueva York y de ahí te vas a China. Llega a Nueva York y se da cuenta que llega a un lugar de lobos. O sea, había una pobreza extrema. Tuvimos que construir todos los sets, como la película de Gangs of New York. Recreé el mismo lugar que se llama Five Points. Pero es una pobreza extrema donde los niños realmente morían en las calles. En este país que era un país que estaba en revolución de crecimiento. Entonces, una película, de cierta forma, es de acción. Es una película que, esto lo dice la audiencia, no lo digo yo. Tiene una crítica ahorita, estamos, yo creo que somos de las películas más altas en crítica, por los periodistas y también por la audiencia. Pero lo que dice la audiencia es esto, yo fui a ver una película una persona y me voy una persona diferente. Claro. No es una película que ves, es una película que vives. Una heroína real, una heroína de carne y hueso. Pero ¿por qué dices que los hombres la tenemos que ver dos veces? Por el simple hecho de ver la fuerza del corazón de una mujer. A veces, de cierta forma, vivimos en un mundo donde, pues sin querer, se nos olvida qué tan fuerte es el corazón de la mujer y la determinación de una mujer. Y esta película, pues, nos recuerda a eso. Alejandro, si estén el día de hoy, ¿por qué no invitas a todo el público a que lo vea? Bueno, invito a todo el público de México, más que nada, para mí es algo, es un honor porque yo me fui de aquí como inmigrante a Estados Unidos a los 18 años y poder venir a mi país a donde nací a presentar esta película es un honor. Invito a todos los mexicanos que vengan a vivir esta experiencia. Es una odisea cinemática. Pues ahí la estaremos viendo. Muchas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos una brevísima pausa. Estamos en el programa de Maxine Gutzay. No se vea. ¡Despeguen! Libertad, el ícono latinoamericano que ha brillado en los mejores escenarios del mundo, presenta su nuevo disco en vivo, Tania con toda libertad. Un disco que captura su pasión, su talento y su gran legado artístico. Tania con toda libertad. Tania Libertad es Orfeón. Fórmula Móvil te permitirá mantenerte comunicado, conectado e informado en donde estés. Gracias a la red compartida de alta velocidad y cobertura en México, Estados Unidos y Canadá, podrás hacer llamadas, usar WhatsApp, comentar y dar likes desde cualquier lugar. Solo entra a formulamovil.mx, selecciona el plan que más te guste. Elige entre eSIM o recibe la SIM en tu casa y activa tu línea con tu número de siempre. Lo mejor es que puedes recargar en formulamovil.mx o descargando la app de Didi. Fórmula Móvil, conéctate con la información. Operado por Didi Móvil. Escucha a Marco y alcanza tu máximo potencial. Esa posibilidad de cambiar, de empezar de nuevo, de renovarnos, de renacer, de reinventarnos, es preciosa. Marco Antonio Regil, en Fórmula. Aprende a vivir con plenitud. De lunes a viernes, de 10 a 11.30 de la mañana. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Tania Libertad, el ícono latinoamericano que ha brillado en los mejores escenarios del mundo, presenta su nuevo disco en vivo, Tania con toda libertad. Un disco que captura su pasión, su talento y su gran legado artístico. Tania con toda libertad. Tania Libertad es Orfeón. Fórmula Móvil te permitirá mantenerte comunicado, conectado e informado en donde estés. Gracias a la red compartida de alta velocidad y cobertura en México, Estados Unidos y Canadá, podrás hacer llamadas, usar WhatsApp, comentar y dar likes desde cualquier lugar. Solo entra a formulamóvil.mx, selecciona el plan que más te guste. Elige entre eSIM o recibe la SIM en tu casa y activa tu línea con tu número de siempre. Lo mejor es que puedes recargar en formulamóvil.mx o descargando la app de Diri. Fórmula Móvil, conéctate con la información. Operado por Diri Móvil. Escucha a Marco y alcanza tu máximo potencial. Esa posibilidad de cambiar. ¡Geri! Mi hermosa. Ya estamos de regreso, ¿verdad, Jerry? Que Mariana Suárez va a estar en Lagunilla, mi barrio. Sí, ¿y qué crees? Que la tenemos aquí con nosotros por Zoom. Ah, la niña muy buena. La niña buena. Bastante buena. La niña muy buena. Pues qué pelo le pones a esta mujer. Ve nada más qué belleza. ¡Qué bárbara! Hola Mariana, ¿cómo estás, mi vida hermosa? Que estás en Lagunilla, mi barrio. Feliz de poder saludarlos, este, con muchas ganas de que ya me toque estar ahí con ustedes para echar chala a gusto, que esté nuestra adorada Maxine, que le mandamos un beso muy grande también a través de ustedes. Y pues muy emocionada, corazones, porque pues la verdad ser invitada a esta obra que ha sido un éxito total, que para mí fue muy importante porque fui a verla cuando la estrenaron como espectadora y la gocé tanto, 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 tanto. Me reí como enana, disfruté todo, me pareció una puesta en escena que no le piden nada a ninguna obra de Broadway. Y estoy pues muy agradecida y emocionada con Alejandro Gou y todo su equipo por pensar en mí y ser parte de esta cultura popular mexicana que es Lagunilla, mi barrio. ¿Cuál va a ser tú? ¿Cómo reacciona la gente cuando te ve salir espectacular, guapísima, cantando? ¿Cómo reacciona la gente, Mariana? Porque no han de esperar tanta sensualidad, tanto, tanto de ti, ¿no? Ay, mi amor, pues mira, ya son 20 años como cantante, me han visto en diferentes escenarios, este, a la gente, me gusta mucho como el impacto que causo, pero disfruto más que la gente, pues se me entrega de corazón. Este, el fin de semana estuve cantando en Ixtapa, la verdad que fue uno de los shows más, más emotivos para mí, porque después de haber ido dos veces a Acapulco, pasando el Otis, ver a los guerrerenses, cómo se entregan y cómo, cómo dan lo mejor. El martes canté con Arno y Subiculución en Minsapa, en Veracruz, pues ando muy contenta, con mucha música por todos lados. Y ahora con mi veneno, que es el nuevo sencillo, que estoy promocionando, que es un gran tributo a Isabel Pantoja y a mi madre, por supuesto. Oye, Mariana, cuéntanos sobre tu participación dentro de Lagunilla, mi barrio, qué personaje vas a interpretar dentro de la misma y cuánto tiempo vas a estar en la obra. Va a estar este fin de semana. Solamente este fin de semana, solo este fin de semana. Lo que han hecho es que me parece muy inteligente también por parte de Alejandro Hugo y su equipo, es que han estado llevando a diferentes artistas que tienen que ver con la cultura popular de México, como lo es Lagunilla, mi barrio, ¿no? Estuvo La Maldita Vecindad. Alex Lora. Otro fin de semana estuvo el Tri, ha estado La Sonora Dinamita, ha estado Rhymix, La Sonora Santanera. O sea, somos artistas que somos parte de esa gran cultura popular de México y pues mi participación. Obviamente voy a cantar, voy a cantar 100% en vivo para toda la gente que esté ahí. Y apenas hoy tengo acabando con ustedes esta entrevista, me voy corriendo al teatro para tener ensayo. Entonces estoy muy emocionada y avisarle a la gente también que a las 3 de la tarde me voy a conectar totalmente en vivo, a través de mis redes sociales, de mi Instagram, dentro del teatro para que pues un poco la gente sea parte de todo lo que va a suceder este fin de semana. Qué padrísimo, mi querida Mariana. Oye, pero además de tener esta participación especial en Lagunilla, mi barrio, por ahí tienes algo pendiente que quiero que nos cuentes un poquito, qué es esta trilogía que vas a hacer, el imperio de la cumbia. De la cumbia. Bueno, eso ya está. Ya tenemos, gracias a Dios, la canción. Es una canción inédita, composición de A.C. de Juan Solo y Mía. Y estamos nada más esperando hacer el video para lanzarla, yo creo que entre mayo o principios de junio, estamos saliendo ya, tal cual como concepto, el imperio de la cumbia. Y pues estoy también emocionadísima porque pues he trabajado tan bien, tanto con Sonora como con Aroni Subiculución y vamos a tener también dentro de esos conciertos siempre un invitado que se acumbieron. Entonces va a estar muy padre, vamos a tener mucha variedad y obviamente vamos a darles un espectáculo de mucha calidad. Oye Mariana, pero además el toque que ya le estás dando a la cumbia está yendo y haciendo eco a muchos artistas que quieren subirse igual a estar contigo y a cantar este tipo de género. Bueno, sí, fíjate que de alguna forma siento que la vida todo es cíclico. Ustedes saben muy bien que al principio de carrera, pues nuestro amadísimo Juan Gabriel me ayudó y siento que todo en la vida es así. Uno tiene que estar apoyando a las generaciones nuevas, apoyando a los artistas que vienen con ganas para tener un lugar y ganar su lugar dentro de esta industria y pues en mi caso los de la recepción siempre estoy apoyando, ustedes lo han visto en mi carrera, siempre trato de sumar. Soy una persona que me gusta trabajar en equipo, soy una persona que me encanta hacer estas colaboraciones donde yo creo en el artista, más que otra cosa, ¿no? Porque de pronto hay colaboraciones que se hacen, ustedes saben, porque las disqueras son arreglos de las disqueras, pero en este caso siempre todo lo que ven de colaboraciones, mi colaboración con Espinosa Paz, la del cojín, pues obviamente fue directamente una relación que yo busqué a través del Instagram con Espinosa. Y soy una artista así, siempre estoy viendo hacia dónde y por dónde y yo creo que también esa es una parte de mi constancia y del éxito que he tenido y que tengo, porque aunque vivimos por tantos momentitos de esos éxitos que se quedan ahí y vivimos tanto para lograr, perdón, esos picos de éxito, pero para mí ya realmente el éxito cambia, ¿no? La palabra éxito significa seguir estando presente, seguir estando en el gusto de la gente, que la gente siga consumiendo mi música, que la gente siga llamándome la niña buena, aunque ahora también soy la reina de la cumbia, que ya después de 20 años pues me lo supermeresco porque no he salido del género. Oye, oye, Mariana. Y pues muy emocionada, está pasando cosas muy padres contigo. ¿Y qué tal, qué tal, Marquito? No tengo más que ver. ¿Nos escuchas, Mariana? ¿Sí? Oye, ¿qué tal ahora que con este tema que hiciste con Espinosa Paz, el cojín que lo acabas de mencionar, ¿cómo empezó la gente a decir que cómo era posible que estuvieras dando doble sentido? Ay, qué barbaridad, qué barbaridad. Mira, además, mira, ¿sabes lo que me encanta? Es que la gente está padre, la gente opina. Qué bueno que opinen. Hay gente que le dice, qué barbaridad, qué corriente es. Y bueno, yo me pregunto, ¿verdad? Este... Pues que nunca lo hacen. ¿Y las letras del urbano? Ah, sí, exacto. O sea, yo simplemente estoy hablando en el cojín de una historia que es muy evidente, es un doble sentido, pero creo que Espinosa hizo la letra contando una historia muy fina y que a final de cuentas, pues, ¿a quién no le gusta el cojín? Claro. La figura de culpa y cargo que aviente la primera piedra. Claro. A mí me encanta el cojín. Eso. Yo quiero cojín. Yo quiero cojín. Eso te da alegría, te sube la tendorfinas, estás de buen humor. ¿Quiénes no queremos cojín? Pero también respeto mucho a la gente que quizás esperó otro tipo de tema con Espinosa, y lo entiendo, pero ya viene otro. Y más fuertecito, Mariana, ¿qué tal? ¿Con ese juego de palabras o cómo viene? A ver, cuéntanos sobre esa nueva colaboración. No, 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 este, bueno, vienen muchas colaboraciones antes de esa, pero hay una canción que me dio Espinosa, que es una canción ranchera, que se llama La Potra. La Potra. Entonces, este, es un temazo con una letra brutal, justo viene muy ad hoc a todo este empoderamiento de la mujer, nunca minimizando al hombre, porque definitivamente tenemos que entender, buscamos la equidad, ¿no? Que es lo que yo creo. Porque la igualdad, ese término me parece que no, porque no somos iguales los hombres y las mujeres, ¿no? Como género. Pero sí, la equidad, ¿no? Entonces siento que es una canción donde, pues, una mujer le dice, ya, ya, ya la verá en su momento. Porque también vengo con otras colaboraciones increíbles, que ya las tengo listísimas para sacar. El próximo sencillo sale el 26 de abril. Entonces, pues, bueno, muchísimas cosas. Y tengo muchas ganas de ir a Charchal ahí con ustedes, porque ya saben que a mí me gusta platicar de todo. Eso. Ay, ya lo sabían. Me encanta estar ahí con ustedes y creo que, bueno, pues, por algo hoy lo tuvimos que hacer de esta forma. Marionita. Pero, pues, me comprometo a ir pronto a Charchal. Consta. Queremos preguntarte nada más por tu mami. ¿Cómo va su estado de salud y todo? Porque has estado muy al pendiente de ella. ¿Cómo va? Pues, mami sigue, mira, mientras hay vida, hay esperanza. Ella ahorita, en las últimas semanas, ha tenido una notable mejoría. Ha sido muy difícil. La gente que nos está viendo o nos está escuchando saben perfectamente que cuando hay enfermedades tan fuertes como el cáncer, pues, se enferma como toda la familia un poco. Es algo muy difícil de llevar. Pero, pero bueno, uno tiene que aceptar lo que Dios nos manda y fluir con las cosas y siempre tomarlo con la mejor actitud. Yo a mi madre le doy todo el amor del mundo, le doy no solo compañía, sino porque está conmigo, vive aquí conmigo, la tengo su cuarto, está acabado mi cuarto. O sea, realmente, si ronca la escucho para que me entiendan. Estoy viviendo toda una etapa donde no me quiero perder ni un solo segundo de disfrutarla y de estar con ella, agradecida por tenerla todavía. Entonces, este, gracias por preguntar por eso. Y ustedes saben la relación tan hermosa y tan, tan fuerte que tengo con mi madre. Y sigue siendo así y ahí vamos. Y siga con mucha salud, querida Mariana. Y te vamos a ver en la agonía, mi barrio. Muchas gracias por haberte enlazado, queridísima Mariana. Gracias, querida. Te queremos muchísimo y te estaremos viendo el fin de semana. Yo los quiero más. Yo los quiero más y a toda la gente que va a estar este fin de semana en la Ciudad de México, no dejen de ir a la agonía, a mi barrio, este viernes, sábado y domingo, que ahí va a estar su niña buena, con mucho veneno y con mucha diversión. Una obra que van a disfrutar. Pues ahí está. Muchas gracias, querida Mariana. Nos tenemos que ir, que nos tome el corte. Abracitos, besos. Estás abriendo la conversación en Todo para la Mujer. El ato. Estás abriendo la conversación en Todo para la Mujer. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 En el bacán. Porque es una extraordinaria cantante Angélica Vale. El tema que yo veo es que no tiene algo definido, no tiene un estilo. Ella te puede cantar lo que quiera y canta como su mamá y como Gloria Trevor y demás, pero ella no tiene un estilo. Yo creo que por eso es que no explotan esa área, porque Angélica equipment no tiene un estilo propio en el canto. Podían creárselo. Claro. Claro. Pero bueno, ¿qué tal que nos damos a nuestra venta? Andá bien, vámonos. ¡Arizver! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto de saludarnos! Yo aquí estoy muy pendiente de todas las noticias, pero hoy les traigo buenas noticias. Excelentes noticias y regalos para todo el auditorio que quiera sentirse mejor, que quiera cuidarse mejor. Yo creo que llega un punto, ¿no? El que dices, yo creo que ya no estoy comiendo bien, tengo un montón de malos hábitos, sobre todo a la hora de desayunar. No desayunamos, nos saltamos esa comida tan importante del día, la copita que hemos mencionado en otras ocasiones, el cigarrito, todo eso se va sumando y entonces tus células se destruyen. Y esto es importante porque pues estamos conformados de células, no solamente en el exterior tú lo ves con una piel más apagada, menos luminosa, empiezan a aparecer las arrugas, las manchas, las líneas de expresión, sino en el interior, si eso es lo que ves por fuera, imagínate cómo estamos por dentro. Los órganos empiezan a fallar, entonces por eso hoy la buena noticia, no nada más es regaño. Hay que darles una solución al auditorio para que puedan tomar todos los días y es ese tratamiento celular máster. Fíjate que este tratamiento es maravilloso porque con una cápsula al día tú vas a poder obtener todos los nutrientes, todos los antioxidantes que tú necesitas, pero el Instituto Politécnico Nacional, quien es quien crea este tratamiento, que esto es muy importante decirlo, porque tiene una investigación científica increíble detrás, ellos encontraron la manera en la que podamos tener más células madre en el cuerpo. Y es que ahí está la clave, las células madre son conocidas precisamente por crear células nuevas. Cuando tú las empiezas a consumir todos los días, entonces empezamos a reparar de una manera acelerada órganos, cartílago, tejido, hueso, la piel, que bueno, para nosotros es increíble, a lo mejor si no tenemos una enfermedad, la piel te queda espectacular, yo siempre lo digo. Lo sana como bebé. Sí, es el tratamiento número uno en cicatrización, entonces imagínate, o sea, la verdad repara las capas más profundas, pero además repara órganos. Internamente, actualmente nosotros tratamos más de 80 enfermedades que van desde diabetes, sabes que los diabéticos sufren con este problema de la cicatrización, hablamos de problemas de lupus, tumores, Parkinson, artritis, romatoides, son más de 80 enfermedades. Si ya presentamos problemas de migraña, de depresión, de ansiedad y de estrés, déjame decirte que las células madre y este tratamiento te va a ayudar a que restaures tus conexiones nerviosas, a que estés más ágil mentalmente, pero además que te nutras adecuadamente con la cantidad poderosísima de nutrientes y de antioxidantes que con una cápsula al día vas a quedar maravillosamente bien. Y para que el auditorio pueda adquirir este tratamiento, pues claro que les traemos un súper descuento. ¡Ay, qué padre! Y regalos para que se puedan cuidar, pero tienen que correr a marcar ya, porque de verdad que estos paquetes siempre vuelan, al 55, 56, 49, 44, 44, y el mismo número con terminación, 42 y 43, por si en uno no les alcanzan a contestar, en el otro por supuesto que sí. 55, 56, 49, 44, 44, terminación, 42 y 43. Imagina que te voy a llevar hasta tu casa un año completo de este tratamiento con un súper descuento muy económico. Te voy a regalar un kit de belleza para que cuides el rostro. ¡Ay, qué padre! El Skincare, a todo lo que da, con una crema reparadora, con un jabón exfoliante delicioso, que además trae un gel regenerador. Viene también una mascarilla con polvo de oro para que de verdad se cuiden del rostro y les va a quedar la piel divina. Y lo mejor de todo es que además les voy a incluir el reloj inteligente, así como este. Además, los audífonos AirPods completamente gratis. Y si se apuran a marcar para que vean que los consentimos más, les voy a aplicar un dos por uno a las primeras personas que marquen. ¡Wow, qué regalazo! Doble de todo el tratamiento, o sea, son dos años de célula máster y además estos regalos al doble. Así que corran a marcar al 55, 56, 49, 44, 44, y terminación 42 y 43 para que tengan sus obsequios hasta la puerta de su casa. Oye, además ya se viene el 10 de mayo. No, hombre, la verdad es que vale mucho la pena que lo tengan y si lo comparten con mamá, con la hermana, con quien ustedes quieran. ¡Qué maravilla! Lo van a disfrutar mucho. Muchísimas gracias, Arisbe. Gracias. Yo creo que ahorita luego lo vamos a escribir. Exacto. Ahorita les mandamos el suyo de regalo. ¡Qué belleza! Muchísimas gracias. Gracias. Oye, ¿qué tal lo que estábamos diciendo de Cabezú? Nos quedamos ahí en una plática álgida fuerte. Sí, porque no es de que se esté defendiendo ni a una ni a otra parte, pero los procesos deben de girar en torno a los tiempos de ley. Y entonces, como dice él, mientras yo no esté sentenciado, yo no soy culpable de nada, él exactamente está vinculado a proceso ahorita por este tipo de declaraciones que hizo ella de manera directa en la fiscalía y se va a seguir un proceso hasta que finalmente los peritos sean los encargados exactamente de dictaminar si hubo violencia o no. De momento, él sigue todo este proceso judicial. Oye, aquí en México es, eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Así debe de ser, así debe de ser. Aunque algunas veces es diferente. Ah, bueno, sí. Que se manejan las leyes muchas veces a favor. Eso también es un perro. Pero volvemos a lo mismo. O sea, ¿por qué tomar de rehenes a los hijos? Eso, es algo que vamos. O sea, y no a que los estemos secuestrando ni los estemos encerrando. A lo que me refiero, ¿por qué los papás no se pueden poner de acuerdo y que los hijos sean un aparte de? Porque los papás son papás para toda la vida, de cualquier manera. ¿Sabes cómo se llama eso? Inteligencia emocional, querido. Sí. Si fueras una persona que tiene una buena inteligencia emocional, no te importaría absolutamente el dar una parte de tu dinero a que esos niños estén bien. Porque eso es lo que muchos hombres desafortunadamente pelean. Ah, se enojan. Porque ya la mujer no es lo bella que siempre había sido con él. Y entonces no le quieren dar dinero. Y muchos hacen, porque me consta, muchos, tengo algunos amigos así, qué feos amistades. Tengo algunos amigos que lo que hacen es pedirle a su patrón que les disminuya el sueldo y que todo lo demás se lo den aparte para que ella cobre menos cantidad. Y lo más que hay que dejar bien claro, tú ya por ley no le puedes bajar el sueldo a un empleado. O lo despides, lo recontratas y pierde toda esa antigüedad. Pero no puedes bajarle el sueldo, no puedes bajarle las prestaciones ni el puesto. Y los que ganan honorarios, imagínate. Pero bueno, los que ganan honorarios tienen que facturar y tienen que presentar la declaración de impuestos. Y quienes no den la pensión, ni tienen licencia para conducir, ni pueden salir del país y se les recogen. Qué bueno. El pasaporte, que fue lo que le iban a querer hacer a Luis Miguel. Claro. Que cubrió por adelantado. Pero sí lo que les digo es que yo le doy un consejo a esta niña, que no somos nadie para dar consejos. Nada más que cumpla con todos los... Que siga los lineamientos que le den a Mávila. Nada más. Jurídicos, porque el no acudir, el no presentarte, el tener miedo, el no asesorarte bien. Lo único que va a conllevar es que haya un mal historial en el caso y que a lo mejor tiene la razón en todo lo que está diciendo. Y que no tenga miedo, porque habemos muchas mujeres que la apoyamos. Habemos muchas mujeres que sabemos lo que es una violencia psicológica. No estás sola. Nosotras te creemos. Y lo importante aquí es que ya hay un proceso legal. Nosotros como comunicadores tenemos que poner las dos partes ahí están. ¿No? Yo no voy a juzgar porque yo no soy el juez para decir que está bien y que está mal. No litigarán los medios. Pero el proceso legal está ahí. Nosotros ya les pusimos las dos versiones. Y ya en casita sabrán si decir, bueno, apoyo a uno o no. Solo lo escucho, ¿no? Claro. Oigan, por otro lado, tenemos a Lolita Cortés. Perdóname. Ah, ya no cabe. Ni modo. Regresando del corte. Regresando de un corte. Vamos, un pequeño corte y regresamos con Maxime Woodside. Eso. 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 Fórmula Móvil te permitirá mantenerte comunicado, conectado e informado en donde estés. Gracias a la red compartida de alta velocidad y cobertura en México, Estados Unidos y Canadá, podrás hacer llamadas, usar WhatsApp, comentar y dar likes desde cualquier lugar. Solo entra a formulamóvil.mx. Selecciona el plan que más te guste. Elige entre eSIM o recibe la SIM en tu casa. Y activa tu línea con tu número de siempre. Lo mejor es que puedes recargar en formulamóvil.mx o descargando la app de Didi. Fórmula Móvil. Conéctate con la información. Operado por Didi Móvil. Escucha a Marco y alcanza tu máximo potencial. Esa posibilidad de cambiar, de empezar de nuevo, de renovarnos, de renacer, de reinventarnos, es preciosa. Marco Antonio Regil en Fórmula. Aprende a vivir con plenitud. De lunes a viernes de 10 a 11.30 de la mañana. Grupo Fórmula. Abriendo la conversación. Tania Libertad, el ícono latinoamericano que ha brillado en los mejores escenarios del mundo, presenta su nuevo disco en vivo, Tania con toda libertad. Un disco que captura su pasión, su talento y su gran legado artístico. Tania con toda libertad. Tania Libertad es Orfeón. Fórmula Móvil te permitirá mantenerte comunicado, conectado e informado en donde estés. Gracias a la red compartida de alta velocidad y cobertura en México, Estados Unidos y Canadá, podrás hacer llamadas, usar WhatsApp, comentar y dar likes desde cualquier lugar. Solo entra a FormulaMóvil.mx, selecciona el plan que más te guste. Elige entre eSIM o recibe la SIM en tu casa y activa tu línea con tu número de siempre. Lo mejor es que puedes recargar en FormulaMóvil.mx o descargando la app de Didi. Fórmula Móvil.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx. es preciosa Marco Antonio Regil en Fórmula aprende a vivir con plenitud de lunes a viernes de 10 a 11.30 de la mañana Grupo Fórmula abriendo la conversación Tania Libertad el ícono latinoamericano que ha brillado en los mejores escenarios del mundo presenta su nuevo disco en vivo Tania con toda libertad un disco que captura su pasión su talento y su gran legado artístico Tania con toda libertad Tania Libertad es Orfeón Fórmula Móvil te permitirá mantenerte comunicado, conectado e informado en donde estés Gracias a la red compartida de alta velocidad y cobertura en México, Estados Unidos y Canadá, podrás hacer llamadas usar WhatsApp, comentar y dar likes desde cualquier lugar El expresidente Enrique Peña Nieto se encuentra estrenando romance con una mujer europea y es que de acuerdo con la información que compartió la producción de Despierta América el expresidente de México se encuentra iniciando una nueva relación amorosa con una mujer de litania llamada Simona Recordemos que Enrique Peña Nieto el año pasado terminó su última relación con la modelo Tania Ruiz y se rumoraba que estaba deprimido por su separación Sin embargo, la vida le dio la oportunidad de volverse a enamorar y él se encuentra muy feliz Cabe resaltar que Peña Nieto tiene buen gusto para elegir a sus parejas Para Grupo Fórmula te lo contó Teres Soto Pues ahí estamos Ahí es que no saben que la plática que está afuera en contras comerciales es buenísima Oye, estábamos hablando de Lolita Cortés que afortunadamente ya le pusieron sus implantes que está muy feliz pero sí comentó que si no se cuida puede regresarle el cáncer que tiene que estar en revisión durante cinco años para poder ver que no le haya regresado también que los implantes no le puedan surtir efectos contrarios a su salud le van a estar primero valorando los implantes y va a tener que estar yendo a revisarse de manera periódica para poder ver que efectivamente ya esté libre de cáncer Es que yo tengo entendido que cuando tienes cáncer son las quimios después estás en una cirugía para ver si te extraen todo lo que hace falta pero todavía hay que volverse a cuidar porque el cáncer El doc sabe de esto ¿verdad mi querido Jerry? Sí, la verdad es que muchas personas comienzan a descuidarse se dan esa confianza a sí mismos y todo el tratamiento se viene abajo Pero después, o sea, son las quimios ¿Alguna cirugía si es que se ocupa? ¿Y después todavía puede volver? Sí Ok Puede ser reincidente con una célula que quede se puede volver a propagar ¿Cuántas personas no tienen cáncer de seno? Después de que les amputan el seno una celulita que quede se les va a la columna Pero después de esa cirugía ¿Hay que volverse a hacerse pequeñas quimios? Sí, no ¿O cómo te cuidas? En la cirugía hay que hacer un perfil de antígeno carcinembronario específico para ver si quedaron células en el organismo Ahora, siempre después de la cirugía se hace una quimioterapia Siempre después de la cirugía se hace una quimioterapia Entonces, pero de cualquier manera se tiene que seguir monitoreando para ver que no reincida la aparición de células canceristas Oye, quien tocó incluso la campana ahí en Costa Rica fue la mamá de esta Maribel Guardia Tocó campana que ya finalmente, afortunadamente ya venció el cáncer estuvo ahí en una clínica que padre, la da por Maribel Guardia porque estaba muy preocupada desde el año pasado de detectar un cáncer Y con todo lo que había vivido Y con todo lo que había vivido y afortunadamente ya pudo tocar Ay, me encanta me encanta que le diga mamá a su hermana Sí Porque dijo Las dos perdieron a su mamá Bueno Pero este, sí Sí, sí Sí se quieren muchísimo Pero regresando a Lolita Cortés esperemos que se O sea, que venza el cáncer y vamos a ver No, ya no tiene cáncer No, bueno O sea, que no regrese totalmente a ella como decía Bueno, ella dijo que de matriz, ¿no? Que le podría regresar como de matriz Como matriz Como Es de seno, de hecho No, no, pero No, no, no ¿Por qué no vamos a ver la nota y ahorita lo comentamos? No, no, no Nada que ver comentando Lola Cortés dio a conocer que muy pronto podría superar el cáncer de mamá que padece Aunque reveló que de no cuidarse como se lo han indicado los médicos podría desarrollar cáncer de matriz Eh, el dolor no ha sido tanto Y yo simplemente espero, deseo que pasen estas cinco semanas Le agradezco mucho a la vida Estoy aquí Digo, económicamente quedándose matriz Pero nos iremos sobreponiendo poco a poco Hay que vender cosas Pues con todo esto Primero la prótesis de rodillas Después el cáncer Dije, bueno que paso una vaca voladora y me caga encima O sea, no puedo hacer ejercicio No, ni quimios ni radios Durante cinco años estoy eh eh en remiscencia pero tomo una pastilla diaria Como dice el doctor si en esa pastilla le doy una oportunidad O sea, uno un día que no me tome la pastilla es una oportunidad que le doy al cáncer de regresar Esa pastilla lo que hace es destruir mis hormonas que fue como llegó el cáncer con las hormonas pero eso también cada tres meses tenemos que checar porque se puede ir a la matriz y ocasionar un cáncer en la matriz que mire, lo de menos es la que causa Mi recién cirugía fue quitarme los expansores O sea, me hicieron la mastectomía doble Me pusieron expansores Duré cuatro o cinco meses llenando los expansores para crear piel porque pues te quedas sin piel te quedas sin nada Muy doloroso la verdad Y entonces ya quitaron los expansores y pusieron prótesis que son como para que se vea un gusto para que se digo, no se ve exactamente igual de un lado que del otro No me importa Ya Es el principio del fin y si viene el cáncer en la matriz Quitamos el cáncer Si ya no quiero tener hijos Hombre, por favor ya tengo nietos Para Grupo Fórmula Berenice Ortiz El ánimo que trae ahorita ella Es bien importante la actitud Claro Es bien importante la actitud Hay gente que le dicen tienes cáncer te vas a morir y dura 20 años Hay gente que le dicen tienes gripa y se muere mañana O sea, la actitud tiene mucho que ver Ahora, yo hacía el comentario Lolita a quien tengo el placer de conocer tiene muchos tatuajes Tiene muchos tatuajes Y algo que les quiero decir a todas las personas que les gusta tatuarse es que cada que ingresan tinta a su organismo unos se vuelven adictos a la tinta Eso es algo irrefutable Empiezas con un tatuaje luego son dos luego son tres luego es el brazo completo y luego ya no sabes ni dónde tatuarte O sea, la gente se va volviendo adicta a la tinta y cada que la aguja entra, perfora y daña la piel va dejando trazas de plomo mercurio y otros elementos de la tinta dentro del organismo No solamente es lo que vemos nosotros este tatuado pintado sino también dejan trazas de esta tinta dentro de la sangre y esto puede generar que hay efectos mutagénitos y carcicogénicos O sea, si hay que decirle a la gente y no se los dicen Tatuarse puede ser una condición para ser propenso a generar células cancerosas Oye, querido ¿pero qué no usan una tinta especial que no tenga plomo? No, no hay ninguna tinta especial todas las tintas desde el momento que te producen adicción desde el momento en que te dañan la piel o sea, todo eso va Bueno, yo no sé no tengo un solo tatuaje Ah, yo tengo un solo tatuaje y no me siento adicta a la tinta Pero hay muchas personas que sí lo hacen has visto que empiezan con uno Pero tu tatuaje tiene un símbolo es un significado Bueno, igual igual platicábamos que no estadísticamente y vamos a decir No hay una estadística que dice que el 100% tengan que desarrollar células cancerígenas Como no el 100% de los que fuman tienen cáncer Como no el 100% de los que consumen alimentos parcialmente hidrogenizados van a generar cáncer Dan una propensión a la producción de células cancerígenas el ingresar elementos que bueno, digo si tomas por ejemplo algo como hacia el falipoico que saque metales pesados del cuerpo tienes una menor propensión Pero estar jugándole a tocarle la cola al diablo Mira, yo no me he tatuado nunca a lo mejor soy muy sentimental pero no me he tatuado porque si tengo que donar sangre no te permiten si traes un tatuaje donar sangre Si puedes donar sangre siempre y cuando el tatuaje tenga mínimo seis meses Ya puedes donar sangre siempre y cuando el tatuaje tenga mínimo seis meses Bueno, por eso no me tatuaba pero tampoco me voy a tatuar Para que los que cuando les pidan donar sangre digan Ay, no puedo porque estoy tatuado No, sí puedes Si el tatuaje tiene seis meses ya puedes donar sangre En fin Pues bueno ¿En qué estábamos? Pues ya Ay, ¿en qué estamos? ¿En qué estábamos? Oye ¿Qué pasa con todo este tema de mi querida ex Miss Universo? Lupita Jones Lupita Jones Pues que tiene la razón al decir que no necesita forzosamente de Miss Universo para poder este realizar su labor que ha realizado durante toda la vida Hay muchas otras plataformas que han sido menospreciadas ¿Verdad? Miss Tine Internacional Miss Mundo O sea, ¿cuántas otras plataformas hay para impulsar el talento y la belleza de las mujeres? Que ella no esté de acuerdo Igual, yo no estoy de acuerdo Igual, yo estoy en la misma posición de ella De todos los cambios que se han realizado en los concursos de belleza actualmente Si estamos hablando de la belleza hoy ya y Carolina no lo puede decir de mejor manera se están tomando factores de belleza que no tenían que ver con el físico Ya se toma la cultura de la persona y hace tomar la empatía hacia ciertas causas La inteligencia La inteligencia La inteligencia Todo ese tipo de cuestiones Pero si son concursos de mujeres como dice ella que las concursantes sean mujeres La verdad estoy totalmente de acuerdo Y habrá concursos para trans y habrá concursos para hombres pero que se respete el hecho de que si una mujer quiere competir con otra mujer que el término tampoco me gusta Igualdad de circunstancias Porque competir es un término muy agresivo Si una mujer quiere destacar por sus características por sus cualidades con otras mujeres que la oportunidad sea con otras mujeres No con Ya lo dijeron incluso unas atletas Jerry que decían bueno no tenemos la misma condición las mujeres para competir en ciertos maratones como mujeres o sea cuando las ponen de que son puras mujeres y meten a lo mejor a una persona trans Dices distinto somos de complexión distinta somos de fortaleza distinta Yo he visto a mujeres trans que son bellísimas No, no, no pero no vamos al aspecto físico aquí vamos a que somos biológicamente somos diferentes Sí Y entonces ellos hablan de esa parte las mujeres hablan de la parte biológica ¿Por qué me pones a competir como mujer con una persona trans cuando soy mujer? Pero este certamen ya lo está abriendo Yo no le veo un pero qué padre que tenemos esta diversidad qué padre que se permita ver la belleza desde todos los desde todos los aspectos Ellos son incluyentes ahorita con ese certamen quieren ser incluyentes para que se den más pero aquí la situación mucha gente está a favor entre ellos los dueños del concurso y hay gente que no está a favor también que sea respetable Yo estoy a favor pero yo estoy a favor de que haya inclusión definitivamente yo me he impresionado muchísimo con la belleza de muchas trans que digo cómo puede ser posible que estas mujeres tan hermosas que hagan el concurso de trans y una mujer normal no nos maquillamos mujeres normales todos son o sea que hagan el concurso de trans pero aparte hay concursos de trans lo que yo no sé si actualmente estemos ¿por qué hacer un certamen de belleza? Aquí Carole que nos conteste ella es la nueva generación que va a definir ¿por qué hacer un certamen de belleza? Sí, yo también diría que los certamenes de belleza ya están pasados de moda es como poner tres kilos de personas en la pasarela pero sí creo que las personas trans se identifican con un género entonces si yo soy una chica trans por ejemplo y me identifico con ser mujer no me puedes venir a decir es que ahora no, tú eres hombre biológicamente porque tú no sabes cómo dañas a la persona porque psicológicamente se está identificando con el género que te está diciendo Ay caramba ya nos tenemos que ir Sí, ya nos tenemos que ir Pero ahí está Totalmente de acuerdo ¿no? Totalmente de acuerdo Pero yo también creo que si quitáramos los certamenes de belleza estaríamos un poquito mejor como sociedad Yo lo creo Si dejáramos de objetivizar Muchísimas gracias Muchas gracias Se nos fue el programa Ya se nos fue el programa Nos vemos aquí el día de mañana en Maxine Woodside Bonito día y besitos para Maxine ¡Suscríbete al canal!